Los ha hecho bien Miguel Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Siempre te crees, fue mío un gran cariño Solo te miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más ¡Dale Carpuñay! ¡Y la caribeña que si suena! ¡El nombre menú! ¡Gózalo a Bacán! ¡El aniversario! Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Todos las ganas, cada día más Olvida eso, vida mía Ahora sí, ahora sí como un ave, veniste a buscar su nido Ahora sí como un ave, veniste a buscar su nido Veniste a buscar mi nido y sin poderlo encontrar Veniste a buscar mi nido y sin poderlo encontrar Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino Pero un día me marché, buscando mi esposa y deduzca a mis hijos sin amor Y ahora sé que el mundo gira, ya está la vuelta, yo me perdí Y ahora sé que el mundo gira, ya está la vuelta, yo me perdí Y ahora estábamos saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando ¡Una bulla! Viento, puede ser como ayer Viento, puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Tengo en mi país y yo, mi amor temía Como aquel entonces, solo era un niño Sin esa pobreza, de feliz yo era Viento de ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, venganse para mi historia Y en el escenario Corazón, serrano Carandolito y todo Perú Eso es En la mano salí Con la chela salí a dos Arriba la charita, charita, charita Pula de chela Saludio, hermano Presumora de la chela ¡Venganse! 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 Pero es de la alianza Y después de los mayores Aquí adelante Y nos vamos al norte Hoy en el hermosado Y toda la familia Así ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota, ¿dónde has estado? Gaviota, ¿qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados Gaviota, ¿tú has llorado? Gaviota, ¿tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero, ¿por qué quieres volar? Ven, serás loca juventud Que tu vida volará hasta el sur Si un día te cansas, procura regresar El mundo a ver sus muertes Te puede arroñar Si un día te cansas, procura regresar El mundo a ver sus muertes Te puede arroñar Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve a tu unido Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve a tu unido Gaviota, vuelve a tu unido Para todos los amigos de Santa Clara Gaviota, su nombre el G de Jove Para Luis Para Luis, Luis está en Donis Gerson Fio, Chique Martín Rodríguez ¿Dónde se come el izazo? 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 Si Es el clima bailando Y con la mano para arriba Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Y con la mano arriba, arriba Y con la mano arriba, arriba Y con la mano arriba Todo el mundo levanta la mano ¿Dónde está la gente más positiva? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Mamito tiene meneíto Arrebata tu meneíto, mi riquito Arrebata tu meneíto, sabrosito